¡Sprime! 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 Comenzar un hoyo en la pared El impacto puede ser Irrelevante esa vez Bueno, bienvenido a La Guarida. ¿Cómo vamos? Muy bien, por suerte, todo tranquilo Mostrando acá lo que más vale, carta de presentación Exactamente, sí, Mortal, nuestro último disco Que sacamos, presentamos este año en marzo Allá por marzo Sí, lo presentamos este año en Santana, en marzo Que es allá de donde somos nosotros, de zona oeste Y nada, contentos, girando todo el año con el disco De acá para allá, mostrándolo, presentándolo en todos lados Próximo destino, 4 de octubre Ahí todos los cañones apuntados Sí, el 4 de octubre en Kiri Es un lugar en Santilmo, Bolívar Hermoso lugar, por favor Sí, está buenísimo La verdad es un lugar nuevo, que tiene sonido de puta madre Así que, nada, apostando toda esa fecha Y nada, contentos más que nada por toda la vorágine de todo el año en sí, ¿no? Fue mucho... ¿Qué repercusiones con el laburo? Y buenísimas, la verdad que en todos lados donde vamos el disco gusta También es eso, ¿no? Como que la banda antes tenía un EP Y ahora sacó el disco y es como que refleja bien la identidad de la banda Eso es lo bueno, ¿no? Como poder encontrar algo donde nos sentimos que, bueno, ya es parte de Nilo Entonces eso es la parte linda de haber sacado el disco en sí Con todo el esfuerzo que lleva tenerlo hoy ¿Qué significa esa buena repercusión, ese aliento por ahí que van recibiendo de la gente, de colegas? ¿Es una motivación? ¿Es un mimo? Sí, sí, en realidad más que nada Siempre uno busca sentirse conforme, ¿no? La banda es como que va tratando siempre de pisar firme Y de ir generando cosas nuevas Y sí, la verdad que la sensación es como también es eso, ¿no? Que se vaya sumando gente, que te vengan a ver Que siempre te pidan entradas Que vayan a todos lados donde tocás Es como eso también es... Es un mimo que está buenísimo Y la verdad que tampoco podríamos hacer mucho si no fuese también por la gente, ¿no? Es como que es un y de vuelta Nosotros hacemos música para la gente y más que nada, o sea Encontrar a esa gente que se empieza a hacer fan de la banda Y que siente a Nilo como algo propio es increíble La verdad que es una de las sensaciones más lindas que vamos viviendo a lo largo de todo el año Gente que... Y está buenísimo que puedan disfrutarlo Paralelo al laburo y a seguir para adelante Que vayan siendo conscientes de que gente se va sumando a esta linda locura, si se quiere Está bueno, ¿no? Sí, es que se trata un poco de eso Mismo de conocer muchas bandas, no sé Tuvimos la oportunidad de grabar con Lula Bertoldi de Drukaz Ativa De invitado a uno de los temas Vino a grabar ella La verdad que la impronta que dejó cuando vino es increíble Ella como artista es increíble Pero como persona que pudimos conocer ahí cuando vino más todavía Una humildad increíble Después cómo grabó el disco, cómo llegó, grabó Todas las tomas en 15 minutos O sea, la verdad que una grandeza increíble Y recontento de conocerla Y de haber podido compartir Sirve para aprender también Sí, olvidate Eso es terrible Eso Nosotros nos quedamos como asombrados Es decir, cómo puede ser que Llego y en 20 minutos ya había grabado todas las tomas Viste Vos decís Bueno Por ahí va la cosa Nos podemos quedar dos horas más Y dices Chicos, yo estoy bien Así, bueno, listo Pero no, buenísimo Buenísimo Pero también es eso Ir conociendo gente Músicos Ir conociendo gente que le gusta la banda Cada vez se va haciendo más grande la familia Lilo Tenemos mucha gente que labura con nosotros Que aprovecho para mandarles un abrazo Que siempre me olvido Y la verdad que son esenciales para nosotros Fundamentales, ¿no? Sí, a Mati, Ferro, Andy Patruya Bueno, todos La verdad que esos son los dos que laburan siempre con nosotros A Nacho, Sara Son todas personas que se van haciendo que el equipo sea más grande Y que sea un poco más fácil todo esto, ¿no? Es como Ustedes a la hora de llegar al escenario puedan preocuparse por eso Exactamente Eso es fundamental Y está buenísimo encontrar gente así, ¿no? Que se ponga la camiseta y que vayan con nosotros a todos lados Es como Son muchas cosas que te va dando el disco Viste, como resumiendo la pregunta que hacías antes Es eso, ¿no? Lo que vas encontrando es la gente que se va sumando al proyecto Y poniéndose la camiseta Ya sea Lula con su aporte musical La gente que viene y está agitando ahí todo el show Cada uno desde su lado Claro, se va agrandando la familia Creo que nosotros también tenemos un poco esa filosofía, ¿no? De que nosotros cuatro somos los que tocamos Pero después atrás hay todo un grupo que es el que hace que Que las cosas caminen y que las cosas se vayan dando También con las fotos No sé, mi hermano ahora es el fotógrafo de la banda Como muchas cosas La mamá del violero es la que hizo el hermoso arte de etapa que tenemos El viejo es como también el padrino de la banda Entonces es como que se va formando todo así Una gran familia Hablame un poco del video El video que te tiene muy contento ahí El video, la verdad que para nosotros fue el primer videoclip oficial de la banda Fue una experiencia buenísima Más que nada porque grabamos una parte del video en el Centro Cultural del Borda Y ahí todo, la verdad que tienen que ver el video para entender esto que les voy a tratar de contar Que es las imágenes que hay, pintadas Todas las cosas que hay en el Centro Cultural es Es muy loco Pero está buenísimo la verdad La verdad que eso es, o sea, para nosotros fue como una experiencia de decir Wow, que bueno, entendés También ahí encontramos gente que nos ayudó Que se puso la camiseta de la banda y todo eso Entonces es como decir, bueno, que bueno que se vaya dando todo y que fluya Y el video lo vi un montón de gente Tenemos re buenas repercusiones Todo el mundo que lo ve Está re contra contento Así que, nada, felices Felices también más que nada porque Nos da ganas de hacer otro Ya estamos planificando hacer el próximo Que lo vamos a jugar a full Claro, te da ganas de no parar, viste De decir, bueno, listo, pudimos hacer uno, vamos a hacer diez más Esa es nuestra idea Pero bueno, la verdad que sí, eso está buenísimo Porque le da a la banda también Como eso, ¿no? Lo que te decía, la posibilidad de darse cuenta De decir, bueno, en realidad no es tan difícil, viste A todas las bandas que al principio se comen con que el video es difícil Es cuestión de ponerse a hacerlo Y sale Y bueno, con esto del Borda fue un detalle increíble Y después, bueno, también lo firmamos en el Hospital San José Tiene como unas partes así, las locaciones están buenas Y nada, aparecemos nosotros ahí también en el video Entonces es como que todo nos cerró Y seguimos ahora en busca del próximo Próximo destino, entonces 4 de octubre Fundamental ahí repetir la invitación ¿Entradas? ¿Dónde se pueden conseguir? Entradas, más que nada las vendemos nosotros por Facebook No tenemos muchas entradas Ya tenemos casi vendidas todas Así que la verdad que estamos A no dormirse entonces los que quieran ir Los que quieran ir por Facebook pueden mandar ahí por inbox Tocamos, repito, el 4 de octubre en Kiri Es ahí en San Telmo Y nada, los que nos quieran encontrarnos pueden buscar ahí el video Lo ven, es el video de Encerrada en LN El tema 2 del disco Ponen Nilo Rock en Youtube Y Encerrada en LN Y ahí directamente ven el video Y después buscan Nilo Rock Que es el canal oficial Ahí donde ven, bueno, un DVD que grabamos antes el año pasado Pueden escuchar el disco anterior Y después en el Facebook, bueno Nilo es la fanpage Nilo Rock para hacerse amigos de la AN De poder hablar con Y conseguir la entrada También mandar ahí el mensaje Y después, bueno, Twitter es Arroba Nilo Rock Oficial Por Twitter precisamente Nosotros nos llevamos regalitos Para Leandro, nuestro compañero Y aparte nos llevamos para sortear a la gente Así que los que nos siguen ahí en la guarida Vamos a estar La gordita de Nilo La gordita de Nilo Bueno, un placer Disfruten que está buenísimo Que se nota que lo están haciendo Y toda la mierda para lo que se viene el 4 Dale, gracias por ver Gracias por ver el video